¡Ey! ¡Súbele a la radio! Mi obvia me dijo que me iba con unas amigas Llego al baile y descubro todas sus medidas Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Ya no tengo plata, ya no tengo amor Ahogué la cerveza, todo mi dolor Ya no tengo plata, ya no tengo amor Ahogué la cerveza, todo mi dolor Moso, una cerveza, una y otra más Moso, una cerveza, la tengo que olvidar Moso, una cerveza, una y otra más Con su serenero, la tengo que olvidar Cruz, 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 Cruz Producciones ¡Ey! ¡Súbele a la radio! ¡Este es el grupo! ¡Este es el grupo! ¡Este es el grupo interracional! Todavía me dijo que me dijo que me iba con unas amigas Llego al baile y descubro todas sus medidas Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Ya no tengo plata, ya no tengo amor Ahogué la cerveza, ya no tengo amor Ahogué la cerveza, todo mi dolor Moso, una cerveza, una y otra más Moso, una cerveza, la tengo que olvidar Moso, una cerveza, una y otra más Con su serenero, la tengo que olvidar Y escucha, esta es la cumbia fulana La cumbia fulana americana Revilla Records, la marca de los éxitos